Uno de los recursos que tengo yo siempre cuando estoy haciendo snowboard es que utilizo mucho los brazos. Hay a veces que viene muy bien en ejercicios o entrenar a que no tengas que utilizar el recurso de los brazos para no depender siempre de ellos, pero cuando quieres ir al límite, mejor es un poco pecar de ello. Entonces, cuando yo quiero ir al límite, siempre utilizo mucho los brazos. Entonces, si de repente voy muy rápido y se me va la tabla, lo que me ayuda son los brazos a estabilizar y luego me tengo que poner otra vez en la posición inicial.